La Fundación Proeza quiere celebrar el mes de las madres en el segundo corregimiento en el municipio de Zipaquirá. Veamos la invitación que ellos nos tienen. Sí, la Fundación Proeza lleva de constituida ya cuatro años, con la cual venimos haciendo un trabajo social muy importante con la comunidad de todo Zipaquirá y de Sabana Centro. La Fundación hace actividades dirigidas especialmente a la familia. ¿Qué busca la Fundación? Un fortalecimiento y una reconstrucción familiar que se ha venido perdiendo. Hemos realizado diferentes campañas, especialmente dirigidas a la mujer. Campañas como de prevención y detección tempranas de cáncer de seno, que fue una actividad que venimos haciendo en los diferentes barrios del municipio de Zipaquirá. Lo hicimos también en el municipio de Cogüey y en el municipio de Nemocón, obteniendo excelentes resultados. Hicimos convenios con una fundación que se llama AMESE, la cual podríamos hacer la actividad y con la fundación el convenio que se tenía era de que las personas que se le encontraba alguna sospecha de la enfermedad, se llevaba a la clínica Country y allí se le practicaban los exámenes necesarios para descartar cualquier tipo de sospecha. ¿Esta fundación siempre va dirigida al trabajo con la mujer? No, no solamente. Teníamos una campaña, tenemos una campaña también de recreación con la familia. Tuvimos un convenio muy bonito con el Parque Jaime Duque, que también es una fundación y con el cual el objetivo era llevar a todo el grupo familiar, papá, mamá e hijos. Duramos con este programa año y medio y logramos llevar más de 1.500 familias de Zipaquirá allí a disfrutar de este bello parque. Queremos hacer una terapia colectiva con todas las mujeres del corregimiento, va dirigida para todas las mujeres de los 18 años en adelante, con la distinguida psicóloga Rosalba Urrutia, es una psicóloga reconocida a nivel nacional, ella tiene programas de televisión y queremos que la mujer del corregimiento aproveche esa actividad. Esto es una actividad que no se debe perder, que la mujer no debe perder, debe regalarse por lo menos una o dos horas de recreación y de aprovechamiento para ellas mismas. Bueno, también estamos aquí con varias líderes comunales mujeres de aquí del corregimiento 2, estamos en ese momento con también la presidenta de la Mariela, entonces queremos que haga usted una invitación para todas las personas, todas las mujeres de su barrio para que puedan asistir a esta actividad. Muchas gracias, yo le agradezco a la Fundación Proeza por esta invitación y por tenernos en cuenta a nuestras mamitas, a nuestras mujeres de nuestro sector y agradecerle e invitar a todas las mamitas para que nos colaboren en la reunión que tenemos para el Día de las Madres a las 2 y 30 en el Salón Vereda de Barandillas. Bueno, también la anfitriona de aquí de la Vereda de la Granja, la presidenta, una invitación también a todas las mujeres de nuestra vereda. Sí, muchísimas gracias, pues yo quiero como líder de la Vereda de la Granja invitar a todas las mamitas de la Vereda de la Granja para que asistan a esta actividad, ya que va a ser muy enriquecedora para nuestras vidas y no se van a arrepentir de ir. Las esperamos el sábado a las 2 y media en el Salón Comunal de la Vereda de Barandillas. Bueno, también otras líderes comunales del Portal de Barandillas, una invitación a todas las mujeres para que puedan asistir a esta actividad. Bueno, primero que todo un agradecimiento de verdad para esta fundación, para nuestra doctora Yasmín y para el doctor Luis Afonso que también hace parte de esta fundación. Quiero invitar a todas las mujeres del sector de Corregimiento 2 que aprovechemos esta charla que es para enriquecernos, para salir de esa rutina y querernos demasiado. Gracias. Aquí con la señora Isabel, quien es vicepresidenta de uno de los sectores de Barandillas. Aparte de la invitación que le debe hacer a las mujeres para que asistan a esta actividad, ¿qué significa para usted como mujer estas charlas que se van a realizar en este sábado? Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues dar agradecimientos a la fundación. Segundo, son unas charlas muy importantes porque vamos a coger valoración para nosotros las mujeres, vamos a coger consejos. Muchas veces al tratar a nuestros hijos por una leve palabra, los ofendemos o al esposo. Aquí, en lugar de tener una serenata, tener una parranda vallenata, tenemos algo que nos va a enseñar cómo manejar nuestro hogar, cómo trabajar nosotras mismas como mujeres y valorarnos. Es algo muy importante, ya que en este sector nosotros sabemos que las mujeres nos dejamos un poquito abandonadas. Ay, no puedo ir a tal cosa porque mi niño, mi esposo, mi hogar. No, regalémonos un minuto y verá el provecho tan grande que vamos a sacar. Las invitamos muy cordialmente. Esperamos que estén todas, todas. No se vaya a quedar ni una en la casa porque esta oportunidad, quién sabe cuándo se nos vuelva a presentar. Muchas gracias. Bueno, y falta un barrio por invitar. Ella nos va a hacer la invitación al barrio San Miguel. Bueno, mi nombre es Marta Forero, estoy invitando en nombre de la Fundación Proeza al barrio San Miguel, a todas las mamitas del barrio San Miguel, a que nos hagamos ese regalo. Es una querida y muy especial psicóloga que ya nos ha inducido varias veces. ¡Gracias!